Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón de su canal Raza Agropecuaria. Miren qué lindo paisaje y qué lindos animales o ejemplares que están en pastoreo. Más que hablarte de ganadería con este video corto, quiero hablarte de una de las principales problemáticas de la ganadería en Centroamérica, en Latinoamérica y quizás en el mundo. Una de las principales problemáticas es que muchos rancheros, ganaderos o finqueros, o sea como le llamen en tu país, no depositan un grano de confianza en los profesionales que están saliendo de las universidades. Razón por la cual, por lo general, siempre están pensando que un profesional que egresa de una universidad agropecuaria muchas veces no tiene todas las habilidades para resolver problemas que se presentan en la finca. Sin embargo, la capacidad técnica que se les implementa o que se les fomenta al estudiante puede ayudar a resolver muchas de las problemáticas que se dan en el sector pecuario. Es decir, mejorar los índices productivos, índices o técnicos, como les llamen, disculpenme que si me equivoco, porque al final no estoy editando nada y pues al final, el fin de este video es tratar de reflexionar un poco acerca de esa mano de obra calificada que está saliendo de las universidades y que muchas veces no se les da oportunidades ya sea en las instituciones, ya sea en empresas ONG y realmente los estudiantes tienen una capacidad de análisis, una capacidad de resolver problemas a nivel de campo. Entonces, con este video lo que pretendo es hacer un poco de reflexión en cuanto a que el finquero, el ganadero que tiene años de trabajar con ganadería puede cambiar esa forma de pensar, de ser reacio a los cambios y de ser una persona más accesible y de ser empático con los profesionales jóvenes que están saliendo de muchas de las universidades en el mundo. Al final, si hacemos todas las cosas de forma empírica, muchas de esas cosas que nos enseñaron nuestros antepasados son erróneas y el desarrollo tecnológico y de otras técnicas ha venido mejorando. Y si solamente nos vamos por la parte teórica, también sesgaríamos cosas que realmente son válidas en el campo. Por ejemplo, a nivel topográfico nos enseñan que todos los potreros tienen que ser como esta belleza, cuadrado. Pero en muchas regiones de los países son terrenos con bastante pendientes, son terrenos quebrados, son terrenos en donde el productor tiene que resolver, son terrenos donde hay bastante piedra. Esto provoca problemas de pezuña en el ganado. Al tener problemas de pezuña en el ganado, tenemos problemas de consumo de alimentos, por consiguiente problemas en la producción de leche, problemas en la producción de ganancia de peso. Pero siguiendo con el tema, es muy, muy, muy importante darle una oportunidad a esos jóvenes profesionales que están saliendo. Jóvenes que quizás no tienen la experiencia que tienes tú, si eres ganadero, que me estás viendo en el canal. Pero sí tienen muchas ganas de salir adelante y también tienen mucho enfoque técnico que puede dar pautas para la mejora. Es decir, muchos de los profesionales que yo he conocido y con los cuales también he compartido en el campo pecuario, saben inseminar, saben sobre trasplante de embriones, saben sobre largos de lactancia, intervalos partos partos, saben cómo mejorar la ganancia de peso en novillos de engorde, cómo mejorar la producción de leche, que eso no es de la noche a la mañana. Entonces, tienen muchas habilidades que solo por el hecho de que no se les da la oportunidad, no pueden ser esas habilidades descubiertas o puestas en la práctica en el campo. En el campo, lo principal es resolver problemas y estoy seguro que si muchos de los finqueros, productores o ganaderos les dan oportunidad a los profesionales, van a tener una joya en sus manos a la cual puedan pulir y también van a tener un excelente profesional con espíritu crítico que les va a poder dar solución o salida a muchas de las problemáticas que se llevan a cabo en una finca. Tampoco un profesional agropecuario o un profesional pecuario o un técnico pecuario tiene la solución a todos los problemas que ustedes tienen, pero si una vez que uno se mete al rollo de estudiar, prácticamente todos los días de nuestra vida estamos actualizándonos y podemos ver la película desde afuera. No internamente, como usted el productor que muchas veces no haya solución a los problemas que son recurrentes, por ejemplo, problemas de partos distósicos, problemas que la vaca no puede parir porque el semental que realizó la monta era demasiado grande. Problemas como de conocimiento acerca de la raza o animal con el que está trabajando, es decir, tenemos ganado graman y queremos que produzca bastante leche, no sabemos el fin productivo a veces de la ganadería que tenemos y le estamos exigiendo a los animales. Problemas, problemas bastante, diría yo, subjetivos, o sea, que dependen del punto de vista de cada persona. Problemas que yo me he encontrado con productores que le encanta el ganado de talla alta y muchas veces en el caso de los países tropicales, en el caso de Nicaragua donde procedo, ese tipo de animal no es muy funcional por la topografía de los potreros, no es muy funcional por las grandes cantidades de alimentos que consume y la poca cantidad de leche o la poca cantidad de peso que alcanza estos animales. Bueno, pues estoy acá en Estados Unidos y pues lógico son razas especializadas, son altamente precoces que alcanzan la pubertad al año, en cambio en Centroamérica la pubertad la vienen alcanzando a los 18 o 22 meses, es una gran diferencia y se nos alargan todos los indicadores productivos como largo de lactancia, intervalo parto parto, intervalo parto concepción, se nos alarga todo y es un reto para el productor. Entonces, de la mano de ese reto entran los profesionales que necesitan una oportunidad, pero yo he escuchado a muchos, incluso amigos míos ganaderos que dicen, yo no dejaría que un joven de 24, 25 años toque mis animales si no sabe nada, si en la universidad solo están en cuatro paredes. Pues te cuento que no, pues en las universidades también se les da la parte de práctica, también se les da estudios de casos para que puedan resolver problemas, para que diagnostiquen las principales enfermedades que se hagan en la ganadería, como la mastitis, problemas de metritis, partos distóxicos, para que sepan cómo castrar un novillo, para que sepan cuál es la funcionalidad de descornar, para que sepan por qué es que se hace el despezuñe, para que sepan cuáles son los fines productivos de las razas, qué cruces son más funcionales, qué topografía o qué tipo de pasto es más beneficioso para el tipo de ganadería que se explota en un lugar X. Entonces yo con este video no me quiero prolongar más, quiero darle gracias por este apoyo que nos están dando, ahí me disculpan si se escucha de fondo un poco el viento, estoy al aire libre, no tengo micrófonos, pero sí la reflexión es démosle una oportunidad, démosle un voto de confianza a los profesionales que están saliendo a las universidades, les aseguro que no se van a arrepentir y para mí sería la fórmula perfecta, ganadero que tiene años de vivir con el ganado, de conocer los hábitos del ganado, de conocer sus tierras, de conocer sus condiciones edafoclimáticas, es decir de suelo y de clima y la combinación perfecta sería con un profesional que conoce la parte técnica y los procesos de mejora productiva que puedan haber en el campo agropecuario. Para mí este video es muy muy importante, me gusta de repente hacer videos no improvisados sino videos que realmente les sirvan y les sean útiles a ustedes los productores, a los que van a emprender en un proyecto ganadero y a los que realmente quieren salir adelante. Denle ese voto de confianza a los profesionales, pruébenlos, rétenlos y yo les aseguro que les van a dar excelentes resultados. Nos vemos en el próximo video, esto es raza agropecuaria donde el conocimiento es para compartir y por supuesto el más importante eres tú. Miren, miren qué bonito este ganado, qué raza creen ustedes que es y por qué es considerada una de las mejores carnes del mundo. Comenta en tu canal Raza Agropecuaria donde el conocimiento es para compartir. Miren, miren qué bonito este ganado, qué raza creen ustedes que es y por qué es considerada una de las mejores carnes del mundo.